Bueno, cuatro vueltas. Capo, ¿estrenando moto? Sí. ¿Cómo la ves? No... No sé, la verdad, va a ser para cualquier. Ayer la probaste, ¿cómo sentiste la moto y el circuito? Están las motos de 10, sin problema y el circuito también genial, lástima que se rompe enseguida el circuito, pero no, va a ir de 10. Bueno, con mucha suerte, que la disfrutes. ¿Concentrado el piloto? Ahí andamos. ¿Cómo estuvieron ayer? Qué bien. Bueno, nos cajamos un bocaso, pero bueno. ¿Se encajaron mucho? Sí. Bueno, ¿y cortaron esa parte? Eh, mejor, estaba muy feo. Bueno, suerte. Gracias. Hola. ¿Cómo vamos? Todos con ella. ¿Cómo estuvo la carrera ayer? Muy bueno, muy bueno, la vuelta la conocimos, estuvo espectacular. Bueno, ¿en la moto cómo la notas? Un misil. Ella va, el tema del piloto. Bueno, ¿y el circuito? Muy bueno, lo único, nos encajamos bastante nomás. ¿Es verdad que se encajaron hasta el asiento? Sí. Bueno, dicen que hay que bajarse de la moto y ir caminando con la moto al lado. Sí, sí. Hoy vamos a hacer eso, vamos a caminar. Bueno, suerte. Gracias. Gracias.